¡Sonic y Shadow! Te reto a besarlo y luego decirle te amo ¿Qué me atrae de Sonic? No le diré lindo Tengo que recordar que Shadow no tiene alma, así que no tengo la menor idea Te amo, Shady Shadow, te reto a que violes a Sonic Sonic, ¿cómo te enamoraste de Shadow? Y bueno, emo, ¿qué me pasaría si Sonic es amenazado por alguien? Y para ambos tortolitos, ¿qué pasaría si tuviesen una hija? ¿Y cómo la llamaría? ¿Ya están felices? Oh, esto es una historia para otro video, por ahora quedará en su imaginación Probablemente me enojaría, especialmente si es con Sonic clásico Me vas a tener que explicar qué es esto de tener una hija Preguntas, para Shadow, ¿por qué te cuesta un poco demostrar afecto a Sonic? ¿Quisieras tener una familia con Sonic? Bueno, eso es por el hecho de querer evitarle dolor, ya que... Pues Sonic, ¿cómo se sintió tu primera vez con Shadow? ¿Has pensado en poner a prueba a Shadow? Para ver si te ama Oh, mi primera vez con Shadow fue... algo así Vamos, Silver En realidad necesito que hagas esto, quiero demostrar si Shadow realmente me quiere Y yo que gano por todo esto Te doy galletas Maldita sea, ¿por qué querría venir a verme en un bosque? Ay, maldito pervertido Vamos, Sonic, acabemos con todo esto de una vez Tengo la leve sensación de que algo malo está a punto de pasarme Omae wa mou shindeiru NANI Sonic y Shadow se aman ¿Me dan una galleta? Y por cierto, el tercer reto ya se cumplió, así que no lo voy a volver a tomar No lo sé, pase y pregúntale a ustedes nomás, no tengo problema, hable, hable Por favor, prueba una Solo cómelas algo rápido Sonic se suele poner celoso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!